Dos años atrás me cruzo con el contenido de la sensación de YouTube Divonte y Friga Quien acapara la plataforma con su contenido Streetball alrededor del mundo Siendo mi inspiración para crear este movimiento en Puerto Rico Solo soñaba con algún día Tenerlo cara a cara ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Y'all go follow True Buckets, they really helped put this whole thing together, Nick Briss came out here, it was insane, we saw that, they teamed up, or they went against him. We didn't bring the squad out here, you guys picked up four? Yeah, I got four decent, good players, it's gonna be a wild game, bro. Thank you for representing me, papi, thank you for believing, this is your dream, this is your dream. Amen, papi, let's give it. Game, check up! Yes, sir. Early. Yes, sir. Early. Yes, sir. Early. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Oh, no... Thank you. Oh. 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 ¡Venga, vamos! Tengo a Félix. ¡Sale, salga un poco! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No, no, no! ¡Tenemos! ¡Nosotros! ¡And you know it! ¡And you know it! ¡Tira la papi! ¡Tuyo! ¡Todo tu! ¡No es tuyo! ¡No es tuyo! ¡Jaldea papi! ¿Qué vas a hacer? ¡Jaldea! ¡Jaldea! ¡Yes, sir! ¡Uh! ¡Ya lo con el sol no puedo! ¡Bang, bang! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! ¡Ros! ¡Los más! ¡Ros! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Jaldea! ¡Jaldea! ¡Tengo allá! ¡Ahía tiene uno! ¡Los! ¡Gaby! ¡Claro que sí, Gaby! ¡I want to see what the frig of hey! ¡Let me see! ¡Let me see! ¡Let me see! ¡Gaby! ¡Buy-bye! ¡Damn! ¡Let him know, man! ¡Let him know! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Hey! 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 ¡No pueden empujar! ¡Sí! ¡ taka ¡VOI! ¡Voy! ¡Pero! La american skitter, lo que voy a decir Tiramos demasiados tiros solos, demasiados tiros forzados Falta la vuelta Good game bro, good game You got the first one You got the first one, but 2 left You got 2 left Checkup, checkup, let's get him Vamos, jugamos, jugamos, jugamos Vamos, vamos a jarle, vamos a jarle Vamos a jarle Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí dio arriba 1, 2, 3 Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que nos viajo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vole! 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 Check, check, check. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Sí, Jose! La pelda, vuelta redonda, Dibonte Friga contra Gabi Santos ¿En serio estoy viendo esta toma? ¿En serio estoy viendo esta toma? Dibonte Friga ¡Buena! ¡Dibonte Friga! ¡Bueno! ¡Boo! ¡Boo! ¡Gay time! ¡Avísame a la cortina! No, 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 that's not gonna happen I was just catching my breath, I was just catching my breath. ¡No le bajes, Fe! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gain time! ¡Gain time! ¡It's game time right here! ¡It's game time right here! ¡No! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡We got it! ¡We got it! ¡Let's get it! ¡Let's get it! ¡La escuelita! ¡La Meca! ¡La Meca del Basque! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Adiy! ¡Bien! ¡Cabalo! ¡Acábalo Sky aquel Skyone! ¡Juntos! ¡Juntos! Empatamos ya uno a uno, ahora viene el tercero y decisivo. Vamos a ver quién se lleva la W para Estados Unidos o lo dejamos aquí en PR. Vamos a ver, Dios de fría, otro walker. Dejámonos saber en los comentarios cómo está quedando eso. ¡No, no, no! ¡Juega, juega, juega! ¡Fis bakayım! ¡Ahí está bajo ele. ¡Ajar todo! ¡Ahí está! ¡¡iva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Gracias! 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 ¡Suscrime to True Buckets, man! ¡Uff! ¡Super Mario Prosper! ¡Bien! Damas y caballero, el rastrapapa ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alan Iverson! ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¡Esto es el día! ¡Esto es el día! ¡Esto es el día! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, we need one! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy grande! ¡Ey! ¡Ey! ¡The one who scores wins! ¡Ey está! ¡Ey está! ¡Ey está! ¡Como debe! ¡Como debe! ¡Como debe! ¡Como debe! ¡Como debe! ¡Como debe! ¡Vamos! 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 Dios te fría le llegó a Puerto Rico, papi. Un sueño hecho realidad. Con este hombre fue que yo me inspiré a crear este canal. Y mira, aquí está con nosotros metiéndolo. Así que ¡Una huya! If you're watching this right now, you can hear it in the mic. Bro, subscribe, True Buckets. Man, big shout out to Puerto Rico. All love out here, man. Thank you so much for having us. Everybody, make some noise! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!